Gracias a mis Scouters por enseñarme todo lo que ahora mismo sé. Familia. Gracias a mis Scouters por haberme ayudado en todos los problemas que había tenido. De Balú, como las máximas de Balú. Gracias a todos mis Scouters por hacerme mejor persona. Gracias a todos por cuidarme también por el primer lugar.